Vicky Avila tiene poderoso aliado para su candidatura. Según Duzán, opera como un solo. Vicky Avila será candidata presidencial y aunque ella no lo ha confirmado aún, su salida de semana ha desatado una oleada de comentarios de especialistas. Entre ellos, María Jimena Duzán, quien en su columna de cambio enumeró varias razones por las que la candidatura en la periodista se está plaguando desde hace varios meses. Desde la visión de Duzán, Vicky tiene un poderoso aliado, pero no en la política. Se trata el empresario Gabriel Gilinski, dueño de Semana, Nutresa, empresa que fabrica muchos productos de comida, Lulobal, Hoteles Paul Seasur, Bombril, Valco GNV Sudameris, entre otros. Para María Jimena, Semana Medio que dirigía Vicky se puso al servicio de los intereses de su saliente directora, quien aprovechó que actualmente todas las miradas están sobre ella para enumerar cada uno de los hechos que ha marcado su vida, contar sus orígenes y hechos periodísticos en los que ha participado, posando de Adalit del periodismo. Si bien en la columna publicada en cambio, Duzán dio a conocer que la relación entre Vicky y el dueño de Semana se agrietó por el despido de empleados cercanos a Ávila y la caída estrepitosa del medio que ella dirigía. Que dice María Jimena tiene pérdidas de 10 mil millones de pesos. También asegura que las cosas se solucionaron y hoy operan como uno solo. De hecho, cuenta María Jimena que la salida estaba prevista para marzo o abril. Sin embargo, sabiendo cómo son de importantes los golpes de opinión, Gilisky y Dávila acordaron hacerlo de una vez para aprovechar la ola que esató el triunfo de Donald Trump en la derecha internacional y volverla a impulsar en las encuestas, pues Vicky se estancó y no pasaba de 14% en intención de voto. A pesar de haber tenido una incursión muy esplendosa. Vicky le debe a Gabriel Gilisky su candidatura, pero ella no es títere de nadie. Es una mujer astuta, inteligente y ambiciosa. Y no sería raro que, ya de candidata, termine de pelear con Gilisky, advierte María Jimena Irzán. Y es que, según ella, fue el dueño de Semana el que la puso a sonar en las encuestas. Mientras ella, sin hablar mucho sobre el tema, aparecían pobres empresariales de diferentes ciudades del país. Usaba Semana para hacerle contrapoder al presidente Gustavo Petro y con sus cuentas de redes sociales que, según María Jimena, están integradas por un temible ejército digital que la sigue de manera fiel. Intentaba callar a todo aquel que hablaba en su contra. Ese ejército a su servicio ha sido muy eficaz en desarrollar campañas de desinformación en contra de todos los que se han atrevido a cuestionarlo, añade. Dice el dicho que, si se camina como pato y se mueve como pato, es un pato. Vicky caminaba como candidata. Hablaba como candidata, pero insistía en que era periodista. Desde su púlpito, ella insultaba en su Twitter y su revista todo de que se atreviera a decirle lo contrario, expresó María Jimena en su columna de cambio, criticando no a Vicky como candidata, sino que haya usado periodismo para lanzarse en la candidatura política. De hecho, ellas dos cruzaron fuertes mensajes en varias oportunidades. Lo cierto es que, aunque no se sabe cómo termine, pues faltan un poco menos de dos años para las votaciones. Ella ya habla como política, como se demostró en su carta de despedida, hace mal.